Hola amigos ex mormones, buen domingo de testimonios. Hoy tenemos una breve historia, pero lamentablemente nuestra invitada aún no está preparada para exponer toda su identidad, porque según me ha comentado, lo suyo, su familia mormona, está empezando a ver canales ex mormones. Y piensa que sería un shock muy fuerte verla en una de nuestras entrevistas. Se trata de Ana Lorena de Colombia y nos escribe lo siguiente. Hola a todos, los únicos datos que puedo ofrecer de momento son mis nombres y mi país de origen, ya que mi familia aún es mormona. Quiero compartir mi experiencia al intentar regresar a la iglesia donde crecí y pasé la adolescencia, pensando que fue un error alejarme de ella. Tomé valor al escuchar los testimonios de otros ex mormones y me sentí menos sola y bastante identificada. La razón que me impulsa a compartir mi experiencia con otros es la esperanza de que mis palabras puedan ayudar a alguien más que se encuentra en la situación en la que yo estaba. Mi familia, compuesta por mis padres y un hermano dos años mayor que yo, nos convertimos en parte de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo tenía ocho años de edad y permanecí allí hasta los 16 años, hasta que la duda sobre un principio clave de la iglesia me había obligado a pensar y reflexionar sobre algunas cosas. Mientras tanto, mi familia continuó y fue de esta manera que este pensamiento se arraigó en mi cabeza que si cuestionaba un dogma de la doctrina, entonces la doctrina misma debía ser puesta en discusión. El concepto y la visión mormona de Dios. Después de darle muchas vueltas en mi cabeza y haber preguntado a los maestros de instituto y al obispo acerca de la Trinidad y de cómo podíamos llegar a ser dioses o como dioses, y a su vez ellos haberme explicado con tantos e interminables prolegómenos que me dejaban peor que al principio. Me convertí en miembro inactivo. Para ser honesta, no tengo queja del trato en la iglesia, ya que siempre fuimos un barrio unido y nunca se dio un caso de abuso tan flagrante como los que escucho y leo por ahí. O a lo mejor son tan ocultos que yo no me enteré, pero una vez fuera, mi vida siguió completamente ajena a la iglesia. Terrible decisión, ya que mis padres empezaron a tratarme como una disminuida, con mucha compasión y diciéndome que sentían pena por mí. Pero nunca me obligaron a ir a la iglesia a la fuerza. Sé que son buenos padres y que su dolor era sincero. Pero aparte de inculcarme esos sentimientos de vergüenza y culpabilidad, claramente tenían un límite, al grado de haberme mantenido inactiva sin mayores repercusiones que esa. Y crecí, cambié de ciudad para ir a la universidad. Me gradué y me comprometí. La religión estaba ausente de mi cabeza durante 11 años. Hace casi un año, a la edad de 27, tuve una crisis espiritual. No sé cómo definirla. Sentí la necesidad de investigar la divinidad y las religiones. Lo primero que hice fue acercarme a la única iglesia que había conocido, la iglesia mormona. Entonces, una vez en contacto con los misioneros, comencé a asistir a las reuniones dominicales y a reactivar mi actividad. Inicialmente, me entusiasmé porque sentía que estaba recreando una relación con mi Salvador. Y eso era exactamente lo que estaba buscando. Han surgido problemas desde que les pedí a los misioneros que me ayuden a refrescar la memoria de las doctrinas de la iglesia. De hecho, guardaba muchos recuerdos. Pero después de 11 años pasados fuera, y además en una fase de la vida donde uno está sujeto a cambios más que cualquier otra etapa, sentí que tenía mucho que profundizar. Su primera respuesta fue entusiasta. ¡Sí! Pero de inmediato me di cuenta que las reuniones siempre se reducían a una lectura del libro de Mormón. Este no fue un enfoque ganador para mí, porque estaba buscando respuestas sobre su doctrina. Y paradójicamente, eso no se explica en el libro de Mormón. Así que lo intenté con un enfoque más directo, haciendo preguntas para poner de manifiesto las cosas que recordaba. Pero no sabía si estaban mezcladas con mi fantasía o no, como si Dios hubiera sido un hombre y si nos convertiremos en dioses. Me dejaron un sabor amargo en la boca. Escuché que esas eran doctrinas más avanzadas y que no podía pretender entenderlas de inmediato. Primero la leche y después la carne. Tenía que tratar de obtener mi testimonio en la iglesia nuevamente. Pero, ¿cómo podemos dar fe de que algo desconocido es verdad? De ahí mis dudas y el comienzo de mis innumerables búsquedas en internet. Muchos sitios en inglés, muchas películas en YouTube en inglés y mucha paciencia investigando. Quería saber si a alguien más le pasaba lo mismo que a mí, que había estado inactiva tantos años. Quería ver testimonios de mormones y contar mi caso, pero no sabía que hablaban desde la perspectiva de ex-mormones. Y buscando webs críticas con la iglesia, hasta que me encontré con el testimonio de Aarón Tumel, de casualidad. Y luego vi muchos otros testimonios. Y fue superior a mis expectativas. Descubrí que cada historia tiene mucho dolor detrás, para una mente tan sensible como la mía. Aprendí que no hay que juzgar ni señalar. Es indispensable poder verificar las fuentes de lo que uno lee. De lo contrario, no tiene valor. Han condensado y resumido una gran cantidad de información. No creo que haya palabras para expresar mi gratitud hacia todos los que investigan y difunden. Mi investigación duró meses. Estudié y verifiqué. También intenté hablar con los misioneros. Pero esto, desafortunadamente, no ayudó, porque cada pregunta que traté de hacer fue rebotada. Con una respuesta como, sí, pero esos son detalles. Debemos enfocarnos en los principios básicos de la doctrina. El problema era que mis principios básicos estaban mal. Yo estaba mal. Y sé que es lo que van a decir los miembros activos cuando escuchen estas palabras. Cuando pregunté sobre su concepto de trinidad al exponer mis perplejidades, me dijeron, ¿Pero para ti, en un nivel práctico, eso cambia si hay uno o si hay tres? Al final lo que importa es tu salvación. Y esos son detalles. Terca como soy, continué haciendo preguntas durante meses, pero tuve que rendirme al hecho de que mis preguntas fueron respondidas solo con testimonios sinceros sobre la veracidad de la iglesia y nunca con respuestas reales, ni mucho menos convincentes. Sobra decir a la luz de todo lo que he descubierto, no puedo creer absolutamente en José Smith como un profeta y por consiguiente en la iglesia. Mi familia aún sigue asistiendo, pero ven con mucho pesar como el número de miembros de su rama se reduce cada vez más. También me comentaron acerca de la proliferación de sitios antimormones en internet. Ellos están tristes porque piensan que Satanás está ganando la batalla. Yo solo callo mi situación ante ellos porque no quiero volver a ser presa de su manipulación inconsciente. Y para despedirme, me gustaría agregar un poco de reflexión personal. Es cierto que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón y todas nuestras buenas intenciones, pero también es cierto que tenemos un cerebro y que no puede basar su fe solamente en lo que sentimos. Que hay que conocer y racionalmente analizar la palabra del Señor, porque la verdad no tiene miedo de ser investigada. Oro para que Dios nos bendiga. Gracias, exmormones. Así que ese fue el testimonio de Ana de Colombia. Y nada, por nuestra parte, sé que esta vez fue cortito, pero estaba en la cola de experiencias que nos mandan y que tenemos grabadas. Así que bueno, quería compartirla con vosotros porque ya tocaba, ya lleva mucho tiempo esperando y nada, lo prometido es deuda. Así que muchísimas gracias, Ana Lorena. Aquí estamos para lo que necesites y con el día que quieras presentarte para hablar más acerca de tu experiencia. Estaremos con los brazos abiertos. Y lo mismo repetimos para todos los exmormones o gente que haya, se haya distanciado de la iglesia para que nos cuente sus motivos. Estamos con los brazos abiertos y bueno, ya sabéis que aquí no os vamos a hacer un examen, ni es un sitio para demostrar qué tan buenos mormones sois o habéis sido, o si domináis mucho conocimiento de la iglesia y la acumulación de datos, sino básicamente lo que queremos conocer o saber es si hoy por hoy, habiendo dejado la iglesia, eres más o menos feliz que antes. Por una parte intentamos ser objetivos, pero también se necesita la carga de subjetividad porque asociarse o afiliarse o convertirse en miembro de la iglesia tiene un gran ingrediente de pasión. Hay pasión en ello. Y el recorrido también es bastante subjetivo, así que es algo que no se puede eludir. Y esa parte del testimonio es también muy importante. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto. Adiós.